Hola amigos, esta es el nuevo video Ahí están mis hermanas Y aquí está el bebé Vean, salimos de la noche, modelada Abue Vean, yo y mi mamá también Hola, ¿y la habla? Es que, como le decía, el de atrás ¿Un perro reviento? No Hoy sí, ya Es que ella se llama Priscila ¿Cómo? Priscila ¿Y en qué chas? Maruca No, María Ella se llama María 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 de los ángeles Y la de ¿Y la de ti? La de ti se llama ¿Cómo se llama esa? Ni que quince México ¿Cómo la sangre se llama? Los hinchos Mamá Yo te siento ¿También? Se supongan vestidos ¿Qué me grew up? Se suponga un Things Él ya imagine No lo que quichas es niña sin pecho. Quichas es niña sin pecho. Quichas es niña sin pecho. Es la guina sin pecho. Que se ponen a modelar. Empiezan de allá desde la puerta. Sin música mejor porque si no van a quitar el video. Allá ve, que empiece, allá ve. La puerta. ¿Qué va a pasar primero? No. Quichas. A ver. Quichas. ¿Cómo? Que tú hables. Eso. Eso. Ah, sí. ¿Cómo? 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 A ver. Te saluda. Ah, ¿ves? Te la hacen la vuelta. No me puedo apoderar. ¿Y así el nombre? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te dirás? ¿Qué te dirás? ¿Qué te dirás? Para que pase diciendo el nombre de cada quien. Por nada. No se leクiega decir como tu nombre se llama. ¿Cómo? Mi nombre es sabes conmigo siempre. ¡Felicidio! Hola. Hola. ¿Qué estamos aquí? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Si tenía vestido. ¿Habien vestido tu mano? Una ratita. ¿Qué pasa? ¿No puedo de la boca? se cae en el barrio que empieza? tu la señal le voy a dejar? de ahi que empiezas pasito pero te ven, hagan una fila una fila? una fila de las chicas hazme asi todo asi 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 y digan tu nombre cada uno no porque van a quitar el video quien pasa primero con la goni? pero hace como que tiene la musica ajá vamos que no se puede que pase que? ya ya hay de la ONE de la ONE guia ONE eso un aplauso que pasa que pasa? que pasa? que pasa? que pasa? ella es la frisila viene de montenrico que? hasta si va a empezar doña gloria ahí está ahí va doña gloria modelando, ella se llama maruca no, ella no me llamó maruca, yo me llamó elisabeth elisabeth sí, espero que le guste pero no de la hablar un poco no de modelo sí, pero no sé, ya miren la chica que está allá a la ventana está buscando clientes ahí está ahora falta manche ahorita falta vos miren esa mujer que bella qué cuerpo tiene esa mujer si chavérate a mí me lo madera mira y de aquí vas empezando y de aquí vas empezando tío apuera modela 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 pues tira la supertata lety modela por lety mira a lety le gana eso tira besos tira otra lety otra lety eso eso lety la lety uno de hombre no sabe moledar tira besos 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 ¿Por qué? Ya acabo de hacer, vuéntame A ver, vuéntame A ver A ver A ver A ver A ver ¿Ahí está echando? ¿Modela echando? ¿Modelante? Sí, el puesto es un vestido también ¿Modelaba? ¿Anda ponle un vestido a Chango? ¿No estáis tuyas? ¿Modelas algo a tu mi sofá chiquita? Sí 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 Mira la chanta como andré Mira la chanta le ganas mucha Si Ya se puede Sí Después regresar 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 a él No sé No sé Ay cabrón cielo Ahorita dale a ti Modela Enseñale a tu mamá amiga Cómo se modela A tu tía también el papá Mira 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 enganchando Ahorita tú ¿Modelas? Yo no Yo no ¿Para qué? Yo lo estoy viendo ¿Para qué? Yo no Lo que pasa es que No sé por qué No quieren moderar porque no hay una bulla ¿Y usted de dónde es? Es que sin música ¿De dónde? De México ¿Y cómo se llama? ¿Ah? Josepina ¿Cómo se llama? Miren las nenas están echando aire abajo ¿Y vos? ¿De dónde sos? De México De México ¿Cómo te llamas? De Aurelis ¿Cómo se llama? Es la Kardashian ¿Cómo se llama? Natasha Esa 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 Y la Leti ¿Y la Leti? Leti ¿Cómo te llamas? Ahí viene ¿Cómo te llamas? Leti 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 Ay no 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 El motivo es que Yo ahorita me ha puesto un vestido ¿Nena no? No Nunca me ha puesto un vestido Entonces va Va a comprobar Que no me queda un vestido Si me queda elegante O no me queda A la otra vez Tal vez vamos a ir un poco más mejor Ajá Porque como ahorita puede Ahorita como yo digo Por primera vez yo presento un vestido que nunca me he puesto, entonces ahí se va a ver si sí me va o no me va. Entonces por eso ellas también se pusieron un vestido por molestar a un plato. Ajá, ahí está la princesa Fiona. La próxima vez, si en verdad cuando vamos a hacer algo así, modelar todo eso, entonces ahí podría ser más diferente y más mejor, ¿verdad? Como esta la primera vez, da algo un poco, tiene los nervios, como a la calle, como yo. Ajá, ahí está aquí. Y ya tiene que llevar el vestido. Ya, esto ya me está pre-tando. Mira. ¿Vienes? Dale la orca. ¿En qué? Y luego otra vez vamos a conseguir la peluca y la vamos a tomar. Ajá. ¿Cómo yo? Ahí está bien. A ver. Vamos a tomarles una puerta de aquí, ve. Párense, ve, para acá. Espérase. Abre la puerta. Pero véanse para acá, ve, para que se vea. Sí. Sí. Pero no se miran ustedes. Sí. ¿Hasta aquí ven? Sí. Sí. Sí.